Flor y Canto presenta Número 320 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y con este número concluye la explicación del sacramento de la unción de los enfermos. La pregunta es número 320, ¿qué es el viático? El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. El viático. El viático, por lo tanto, tal y como hemos escuchado la explicación, no es sino la Eucaristía, pero recibida con una conciencia especial y recibida en una situación especial en la que vemos inminente el paso de esta vida a la vida eterna. En él, al recibirlo, estamos subrayando algo que obviamente lo vivimos siempre que comulgamos, pero que en ese momento lo subrayamos especialmente. Aquello que decía Jesús en el capítulo sexto de San Juan, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es una afirmación en el discurso eucarístico de Jesús clave. La Eucaristía es prenda de resurrección, es prenda de vida eterna. Comulgar es tener ya la vida eterna en nosotros. Uno no tiene que esperar a después de la muerte para tener la vida eterna. No, ya ha sido adelantada, aquí la tienes contigo. Es como si dijésemos, el cielo ya está en ti. Tú has comulgado, recibes a Jesucristo y estás en ese momento del viático, fijaros lo que supone, uno está en un momento de tránsito. Es un momento en el que estamos expectantes diciendo a esta persona le pueden quedar poco tiempo de vida. En ese momento recibe la comunión y está con aquel con quien se va a encontrar en el momento en el que ya haya terminado su vida. Es como diciendo, me adelanto al otro lado de la puerta para acompañarte en ese tránsito al otro lado de la puerta. Vas a pasar la puerta agarrado de la mano de Jesús. Es maravilloso. Repito este versículo. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hay una promesa de que no únicamente vas a tener la vida eterna después de la muerte viviendo con Jesucristo, sino que es la promesa de que al final de los tiempos, en la parusía final, tu cuerpo también resucitará. Este cuerpo que ahora, en el momento de tu muerte, se va a descomponer, pero él también, ese cuerpo, recibirá la gloria al final. Y ese cuerpo resucitado de Jesucristo, porque cuando comulgas, estás recibiendo el cuerpo resucitado de Jesucristo, aquel que no conoció la corrupción en el sepulcro, ese cuerpo resucitado que recibes es una prenda de esa promesa de que también tu cuerpo, no solo tu alma, tu cuerpo también resucitará al final de los tiempos. Es el sacramento, por lo tanto, el viático, estás subrayando el momento del paso. También Jesús cuando celebró la Eucaristía, si os fijáis en el capítulo 13 de San Juan, en el que narra ese momento, dice, antes de la fiesta de la Pascua, Pascua es paso, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bueno, esto es lo que es el viático, ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre. Y entonces recibo la Eucaristía como acompañante en el camino. Igual que existen sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de la iniciación cristiana, recordáis, son tres, bautismo, confirmación y Eucaristía. También existen, igual que hay sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos del último paso, sacramentos para el paso definitivo final. Los tres primeros, bautismo, confirmación y Eucaristía, son los del inicio. Y estos tres, que son penitencia, unción de enfermos, y Eucaristía, penitencia, o sea, confesión, unción de enfermos y Eucaristía, son los sacramentos finales, son los sacramentos para el paso, para la Pascua, para el paso a la vida eterna. Repito, penitencia, o sea, confesión, unción de enfermos y Eucaristía. Recordad que decíamos que la unción de enfermos, cuando uno tiene la capacidad, debe de confesarse antes de la unción de enfermos, y la unción de enfermos, para que sea celebrada en plenitud, se celebra dentro de la Eucaristía, e incluso pudiendo ofrecer el viático, pues, en el momento último, último de nuestra vida, en ese tránsito. La Eucaristía, recibida de esa manera tan especial, en el momento final de la vida, llamada viático, vía, vía viene de camino, es el alimento para el camino, para el tránsito, está también recordándonos aquel maná, en el que los israelitas eran alimentados para llegar a la tierra prometida, sí, recibimos el viático como alimento para llegar a la tierra prometida, y aquí, este punto del catecismo, le llama semilla de vida eterna, porque en una carne mortal, que además está experimentando en ese momento su mortalidad, de una manera especial, porque ve su deterioro, ve como la vida se nos escapa, la vida se nos escapa, cuando alguien está, pues en ese momento de agonía, la vida se te escapa, y de repente viene a ti el viático, que es la carne resucitada de Jesucristo, la vida eterna, la semilla de la vida eterna, y vivimos esa paradoja, la vida se me va, pero el Señor de la vida, que es semilla de vida eterna, le recibo, sabiendo que esta carne mortal, al abrazar, al abrazar la carne resucitada de Jesucristo, recibe todo el consuelo, y la promesa, y la promesa de la vida eterna, bueno, por lo tanto, pidamos a Dios, hemos concluido con este punto, la explicación del sacramento, de la unción de enfermos, pidamos a Dios la gracia, de poder morir, no tener una buena muerte, recibiendo los santos, los santos sacramentos, existe una iniciativa, en la conferencia episcopal española, de que formalicemos nuestro testamento vital, en el que expresemos, no únicamente nuestro rechazo a la eutanasia, y nuestro deseo, de poder recibir unos cuidados paliativos, de manera proporcionada, sino, especialmente también, en ese testamento vital, de ser acompañados espiritualmente, con el sacramento de la unción de enfermos, y de los últimos consuelos espirituales, en el momento de entregar nuestra vida al Padre.